Accedemos con nuestras credenciales al sistema informático SUDMACH. Una vez dentro del sistema, elegimos la opción Help Desk. Nos situamos sobre el menú desplegado Solicitudes. Escogemos la opción Consulta y Registro de Requerimientos. En el campo Problema de Usuario, escribimos nuestro problema. Para efectos de prueba, escribimos la palabra Computadora. Nos mostrará diversos incidentes relacionados a la búsqueda. Si luego de seguir los pasos descritos entre las opciones presentadas, solucionamos nuestro problema en Hora Buena. Procedemos a dar clic sobre el visto color verde para indicar que hemos resuelto. Caso contrario, registramos nuestro requerimiento sobre la línea de texto color roja ubicada en la parte inferior que indica. Si las sugerencias no colaboraron con el problema, registre Solicitud. Seleccionamos información referente a nuestro problema. Entre los requerimientos pueden ser de tipo software, hardware, eléctrico, referente a aires acondicionados, entre otros. También encontraremos por cada tipo diversas categorías que se asemejen a nuestro problema. En la parte Descripción, podemos seleccionar alguna de aquellas opciones o simplemente escoger otra. Y finalmente, en el último casillero, podemos describir a más detalle el problema. Luego, damos clic en el botón Envío de solicitud y con ello queda registrada su petición. Tan pronto exista la disponibilidad del funcionario asignado, se procederá con la atención. De igual forma, podremos hacer solicitudes relacionadas con revisiones concernientes al área técnica en climatización, electricidad, entre otros. ¡Gracias!